El jugador número 22, Robinson Pineda, está entrando al área, puedes entrar efectivamente, está mandando el centro, el testarazo del Titi, y gol, 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 el equipo herediano, 30 segundos en esta primera mitad y el marcador se abre, testarazo del Titi Manbuena, la selección de un jugador que se está proyectando, al que le marcaron el penal, tira, y el arquero otra vez se entrega, y gol, 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 gol de Heredia, gol de Augusto Florian, cuando van exactamente 10 minutos en la primera mitad, otra vez la entregaron mal, recuperó otra vez el equipo de Heredia, tratando de ir con todo, iba el jugador del equipo herediano, ataca Heredia, disparo, gol, 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 gol de Mitlán, del equipo, y ataca el equipo de Mitlán de nuevo, la verdad de que agarra un poco más de, de juego malintencionado, dale, atacando el equipo herediano con el número 22 que puede entrar a la 16.50, manda el centro gol, gol, gol de Francisco Llama, dos asistencias en este partido del número 22 Robinson, 36 atacando otra vez el equipo de Heredia, entrando a la 16.50, el jugador, el jugador 27, este puede centrar, otra vez el esférico, en la 16.50, el tito, prueba y gol, 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 gol de Heredia, gol, 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 gol gol, gol, gol gol, gol, gol gol, gol gol, gol gol gol, gol 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 gol